Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que esta chica me ha enseñado hoy algo que me ha dejado súper sorprendida y todas mis amigas, las que estamos aquí, chicas saluden, un besito, se están retocando por allá ¿Ya? Todas, todas mis amigas vamos a intentar hacerlo, a ver Fabiana, haz lo tuyo, haz lo tuyo ¡Saca lo tuyo! ¡Saca tu pasión! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! ¡Sácalo que te enseñé! ¡Ah, tú le enseñaste! ¡Sácalo que te enseñé! ¡Ah, tú le enseñaste! ¡Sácalo que te enseñé! A ver, ya mismo vamos a ver si ella me enseñó Ya, a ver, vamos a ver, todas lo van a intentar una por una, yo al final Como ustedes pueden ver, ah, el paso de la flexibilidad, no, la flexibilidad, como te moviste así A ver, qué flexibilidad esta chica Yo no sé, hasta me duele, pero Ya, vamos con Valeria, a ver Valeria, inténtalo Intenta lo que puedas A ver, hasta dónde puedes, yo creo que también llego así, nada más A ver, este Angélica, Angélica Vamos, Angélica, tú puedes Vamos, Angélica Yo me puedo abrir así, pero así, sí ¿Cómo te puedes abrir? Así A ver, Angélica, tú casi ¿Me viste? Sí, me viste Es que es mucho, a ver, dale, 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 a ver Tú casi llegas, casi ¡Casi! Bravo, bravo, va en segundo lugar A ver, Carlita, hazlo tú, yo no, que tú eres la maestra A ver, ella es la maestra, dice que ella es la maestra Concéntrese en mí, vamos Todo hace por que me den las manos, voy a dejarme parar Dale, 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 vamos, vamos Uy, menos mal, ella me enseñó, mira con quién le estoy Carlita, no, que tú eres la maestra Es que no puedo dejar que la van a las chicas Entonces continúe A ver, Jenny, inténtalo Yo voy a pasar vergüenza, porque yo no puedo Intenta, intenta Es que todas lo vamos a intentar Y más que sea, vamos a ver A ver, Estefi, ven Estefi Yo ya voy, yo voy al final Yo voy al final, tranquilas, tranquilas Dale, Estefi, dale A ver, Ale, Ale Vamos, Ale, vamos Vamos, Ale Ale, Ale A ver A ver, yo lo voy a intentar, a ver ya Voy a intentarlo Vamos, Carlita Voy a intentar los zapatos, a ver si tengo mayor destreza Mi hija, cuidado con las articulaciones Cuidado, cuidado Algo nunca antes he visto Dale, dale, dale Si puede, dale Si puede, dale Y no, 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 no Me ha salido trompa ¿Sabes qué? Si pudo, si pudo Si pudo Si pudo Si pudo Si pudo Si pudo Ella hace trampa Sí, ahora bien No, que sí puede Dale, dale, dale Fuerte a poquito, fuerte a poquito Hasta me dolió ¿Qué le dolió? La pierna Ya chicos, les mando un besito